El Ibirar Hola chicos Estupendo, maravilloso Lindo, hierro Lindo Guapo Apolínea, reja, divina Gracias a mi público El grito, el grito, el grito Qué rico estar aquí, bella, linda Te quiero Qué linda Estupenda, Apolínea Y vas a quedar la cagá Y vas a quedar la cagá Y vas a quedar la cagá ¿Cómo estás, Oscarito? ¿Cómo estás? Estupendo Qué maravilloso Buena onda Sí, gente guapa Hoy día estoy buena onda Estoy contento A ver, venga, le puedo peinar la chaqueta Mira, se la peino para allá Sí, se peina para allá Se la, ay no, se la voy a peinar Obvia, se la peiné Y el tuyo también se peina para allá No, sean malos Que después me van a acusar Oye, está estupenda la Diana, ¿sí o no? Estupenda, linda, maravillosa Martín Me gustaría decir lo mismo Pero no se puede Bueno, por favor Se lo se va a decir Me voy con Tuti Estupendo Sí Hacemos bolsa a este país Sí Quiero saludar, primero que nada Al Liceo Politécnico de Taltalia Los niños que están ahí Luchando por un mejor colegio Bum, bum para ustedes También saludar a María de los Ángeles Que se recupere Te quiero Y a Vigilembu, la tierra del guatón Ya, listo Bum Hoy día estoy bueno Se salvaron Estoy alegre Pero igual me voy a ir con Tuti, Diana Me voy a ir con todos ¿Saben por qué? Porque hoy día vengo más pasado Que el hígado de Álvaro Enrique Vengo No, vengo Pero pobrecito Ojalá que se recupere Todos luchamos Escuchamos sus canciones Álvaro Fuerza para ti Que te recuperes pronto Vas a salir adelante Te queremos de vuelta Con tus canciones Y con todo tu talento El mejor rockero de Chile Que sea un éxito El trasplante Te lo deseamos de corazón Hay que cuidarse, chiquillos Sí, hay que cuidarse Pamela Oiga, parece que lo peiné mucho Se lo voy a devolver Sí, devuelveme Me va a despeinar ahora Sí Oye, así Oye, no me pasé la mano por el hígado Oye, el hígado De Álvaro Enrique ¿Cómo habrá estado ese hígado? Oye, digo yo Ni el trapero en Liguria Tenía tanto cupencia arriba Pero qué dicen eso, vos caritos Que de verdad Que hay que decirlo Oye, así es que Ojo, chiquillos De verdad Ojo Ojalá que esto sirva de ejemplo Para todos los buenos Para Y que se hagan los exámenes Hay que hacerse exámenes Sí Se han hecho exámenes, chiquillos Se han ido a hacer exámenes De verdad Es por el bien de todos Que tienen que hacerse exámenes Martín, después de lo de Álvaro Se fue a hacer un escáner Y le salió que tenía Riñones al Jerez Costillas al vino tinto Y la soba y pilla Para sacá, chate Estaba bien Estaba sanito, dijeron Se hizo los exámenes Cristian Sánchez Fue al urologo Y no le encontraron nada No, pero nada De nada Nada, nada Está sanito A eso me refiero Que está sanito Está muy sanito Muy bien Lo daban vuelta en el escáner Ahí no encontraba nada No encontraba nada Pero bueno Da lo mismo La Pamela Díaz Fue al ginecólogo Le hicieron una eco Y hasta la té de cobre Era falsa Cache La había comprado En el persabió La té Se la había vendido Un chino No sé quién se la había vendido Qué terrible Dios mío No sean pelados La Diana Se fue a hacer Una mamografía Al home center Aquí Sí, po Es que son de plástico Como Alconce Sí, tenía hasta la boleta Las compró ahí Tenía el ticket de cambio ¿Qué está hablando, hombre? Claro Las compró ahí Tenía la garantía ahí Tenía todo 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 Se me fueron ya Oye, no sé Hay que hacerse examen Oscarito, de verdad El ministro de salud Pifio para el ministro de salud Mujeres El ministro de salud Estaba estítico Estítico Con tanta interpelación En el congreso El hombre partió derechito A la clínica Los Andes Para hacer su lavado Pero en la clínica Los Andes Se declararon objetoras de conciencia Y se negó al lavado Y para la casa el ministro Por hueón Tienito ¿Ve lo que se siente, señor ministro? Molesta a la hueadita Claro Bueno Hay que hacerse exámenes Hubo más famosos Que se hicieron exámenes, chiquillos ¿Quién? Carol Dance No ¿Se fue a hacer una mamongrafía? ¿Qué? Una mamongrafía No la conozco Pero ¿cómo una mamongrafía? Pero sí, es un examen nuevo Que te piden para trabajar En la Radio Carolina ¿Cierto? Tú sabes Martín Tú nunca te has hecho una mamongrafía No Es que hay que hacérsela Sobre todo a los 40 años Justo se hace en esa misma posición Que estaba Oscarito No te hagas chismoso tampoco Oye Está la escoba De verdad Los hombres tienen que hacerse la mamongrafía Ya Oye La Luli La Luli La mandaron a hacerse un Papa Nicolau Y pidió ahora en el Vaticano Qué lindo Qué bien Pero qué linda Pero qué linda A la Bachelet Le dijeron que tenía que estiparse un tumor Y mandó al hijo a Paraguay Y se sanó Así Increíble Inmediatamente Se le pasó todo Un milagro Hay que hacerse exámenes Hay que controlarse Oscarito Lo digo No lo digo Oscarito Fue hacerse un chequeo completo A la clínica también Sí La secretaria le dijo ¿Tienes apre? Sí Dijo él Ponga el dedo en el lector Y ahí cagó todo No se pudo hacer exámenes Se tuvo que ir para la casa Pero sí o no Tú me lo contaste Él me lo contó Si no estoy Lo estoy fallaseando Soy un periodista serio Por favor Voy a la fuente A la geisha ¿Qué me pasa? A la geisha le descubrieron Que tenía un accidente Cardiovasculiar Y que tenía que Un accidente Vasculiar Así se llama Sí Un accidente Vascular 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 Este es otro Este es vasculiar En la otra Ya bueno Oye Sí, siguieron los exámenes Pero ya la están tratando Así que está súper bien Le mandamos un saludo También a la niñita A Hamilton También Llegó del Vaticano Hamilton Y se fue a ver Un lunar al dermatólogo Le hicieron una biopsia Al lunar Y el doctor le dijo No tiene cura Y se fue feliz No tiene cura No tiene cura No tiene cura Se fue feliz Él lo entendió Porque estuve en un buen colegio Él lo entendió Claro Si hay que estar atento Oye Oye a propósito A propósito Por favor Qué bueno que el Papa Esté poniendo los puntos Sobre las cienes Muy bien Un aplauso para el Papa Muy bien Es bueno Y ahora ahora Tú que sabes de todo Te lo hacía Todas las cosas Ya está bueno Ya Ya recibió a las víctimas Y la próxima semana Viajan los curitas Ahí los quiero ver Señores curitas Tiembla obispo barro Sí Ya estaba bueno Ya Tienen que bajar todos Dijo que todos Los esperaba todos En el Vaticano Dijo que Todos los involucrados Tenían que viajar Van a tener que contratar Al supertánker Y al luchín Para mandarlos a todos para allá Así que ya van a partir La próxima semana Y los curitas Tienen varias reuniones Ya confirmadas En el Vaticano Primero Se van a reunir Con la conferencia Pico Pal Van a estar ahí Conversando también De todo este tema Tienen que hablar de esto Porque obvio En la tarde Después tienen un conclave Que van a También se juntan Conclave Conclave No, no Conclave Diana Esto es otra cosa Es que yo lo digo en francés Es un conclave Ya Y ahí se van a reunir Con todos Los miembros de la iglesia A penecostal Para que Vente costal Vente costal Es que es en francés Yo lo digo en francés Ya Y al final del día Tienen reuniones Con el presbiterio El prelado Y el prepucio No Tres autoridades De la iglesia Que van a Investigar Todos estos casos Ya Eres malo Carito Te cagáis ¿Qué estás tomando? Ahorita No Fuera de broma Fuera de broma Ojalá sirva de algo Pero de que viene Un terremoto en la iglesia Viene un terremoto Que se preparen Porque se va a hacer justicia De una vez por todas Se los digo Bueno Chile está cambiando Oye A propósito Terremoto ¿Sentiste el temblor De ayer? Ay sí Oye tremendo A la una de la tarde Terrible el temblor Yo pensé que era terremoto No sé La cuestión Se me había olvidado Decirle chiquillos Perdón Que en caso de emergencia Temblor o terremoto Deben quedarse tranquilos Porque el canal Contrató al prevencionista De riesgo Del sanatorio alemán De Concepción Así que podemos Estar tranquilos ¿Ya? Ay el saco Güey Grande Sí Qué manera de cagarla Este huevo Pero Diana ¿Dónde le dieron el título A ese huevo? Era en el Choa O sea Porque no sabe Nada se pasó Por eso Mi jefecito Le quiero decir al tiro A mi jefecito Urrutia Ay que está Chupamedia Chupamedia Mi pequeño Minions Mi pequeño Minions Chupamedia A usted jefecito Oye ya Jefe A usted le voy a decir Le voy a hacer caso Don Javier Díganle Don Javier Don Javi Me ha pedido Javier Urrutia Que tengo que hacer aquí Un simulacro de operación Daisy En vivo y en directo En caso de cualquier emergencia Porque está anunciado un temblor Tenemos que organizarnos ya En caso de que pase algo En la rutina Para eso voy a necesitar Que todos se pongan de pie Todos Animadores Invitados Reita Catalina Ok Todos de pie Todos de pie Todos de pie Vamos a organizar Ya Cómo vamos a salir En caso de un terremoto Panela Ya Ya Como es un ensayo No vamos a salir Ya Se van a ir sentando ¿Se entendió? Si Perfecto Por ejemplo Primero van a salir Las mujeres Perfecto Muy bien Tú también Tú también te puedes sentar Si quieres ¿Qué se sienten las embarazadas? ¿Qué se sienten las embarazadas? ¿Qué? Mamá 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 ¿Pero cómo? Pero mamá Pero Pero pare Si usted no está en edad De estar embarazada Pero cómo Mamá Eso es un peito atravesado Que tiene ahí ya Usted no es Horst Pullman Así que Por favor tranquilo Ustedes no le petan hueá en la cabeza Deja a su mamá tranquila En el Divine el otro día Esta señora Sí ¿Lo dije qué? Atentos chiquillos Por favor Los primeros en abandonar En caso de Operación Daisy Van a ser Todos los hombres o mujeres Aquí presentes Que han sido fieles a sus parejas Todos los fieles Actuales o no Que se sienten todos los fieles Pamela Pero 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 por favor Todos sentados Pero Esto no va a resultar Yo creo que no va a resultar Con tanto mentiros A ver Están todos los fieles sentados Perfecto Ya ok Por favor Todos de pie Todos de pie ahora Nuevamente Vamos con la siguiente Que se sienten Todos los hombres y mujeres Mujeres Vírgenes aquí presentes AFC Todavía quedan vírgenes Dos vírgenes Dos vírgenes Y su mamá no parece Dos vírgenes No Pamela Por favor Se sentó ¿Qué pasa tú? Se tuvo que sentar de lado La Pamela No Te pasaste Pamela La morena de Chile No te creo Que se sienten Todas las mujeres Aquí presentes Que nunca se han operado 100% naturales Que se sienten todas las naturales ¿Qué? Ya Yo me tiraba bueno un poquito Daniela ¿Tú para dónde ibas? No yo fui aquí Mira Ahí derechita nomás Pamela párate No Yo me la saqué Tienes una mariposa en la espalda Para estirarte la Pamela O sea perdona No la Daniela Perdón Perdón Oiga perfecto Vamos súper bien Lo entendieron Esa es la idea Pero la Pamela se sentó Atento todo arriba Ya Que se sienten Todas las personas Que se encuentran Cuicas No te encuentras cuicas Martín no No te encuentras cuicas ¿Sí? Daniela Sí Que se encuentran No con cara Pero si tengo cuicas Que se encuentren Que se encuentren cuicas Yo me encuentro cuicas No Se encuentra cuicas Ella se encuentra cuicas Listo Es cosa de ella Tiene cosa de ella Se encuentra cuicas Ya perfecto Está bien Es cosa de ella A ver Siguiente Atento por favor Martín atento Que se sienten Todas las personas Aquí presentes Que encuentran Que su pareja Su marido Pololo La tiene chica Ay Que pesado Con la diaria No me empiezo a aceptar No me empiezo a aceptar No me empiezo No me empiezo No No Perdón 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 Ya Siéntense Esto no va Para ninguna parte Ya están mintiendo Ya están mintiendo A causa de cualquier cosa Usted ha levantado Falsos testimonios Durante años Ya les quedó claro En caso de temblor Salgan como quieran Por esa puerta Cada uno se arregla No me empiezo a estar peleando Son todos mentirosos Oye Hablando de seguridad Martín Si Oye ¿Han visto ustedes La cumbre entre los líderes Norcoreanos? Si Y el surcoreano Si pues Se pasó Dios mío Esa cumbre Se juntaron por fin En la frontera Después de siglos Por un lado Kim Jong-hun Y por el otro lado Chupa Long Ahí No No Se llaman así Se llaman así No se llama así Oye Pero tú has viajado por el mundo No No se llaman así La Daniela los conoce Chupa Long Si lo conoce Si Esto compra todo coreano Si Bueno Estos juntaron ahí En la frontera Se dieron la mano Y el guatón Tiene una cara de malo Weón De loco Psicópata Weón Está todo el día El botón rojo Y la peluquería Ahí está el guatón Ni la geisha Le saca una sonrisa A ese gallo Bueno Ahí estaba el guatón Dándose la mano Con el otro Como jugando al metrópoli En la frontera Y se juntaron A comer Para ponerse la buena Los dos gallos Las dos coreas Bonitos El guatón Super caballero Llegó con dos bombas Nucleares de regalo Cáchense De verdad Que caballero Y el otro gallo Le dijo Pa' que te molestaste Yo te traje dos misiles Nomás Que lata Así La cagó el nivel Bélico Que tienen esa gente Y después Las declaraciones De paz ¿La escucharon? Ahí está Que caballero coreano Que entendió Entendió todo lo que dije Sí Tradúcele Daniela Por favor Tradúcele Tradúcele nomás Lo que yo dije Que íbamos a hacer Un tratado de paz Y que estuvieran todos Tranquilos Excelente Increíble Increíble Maravilloso Maravilloso Wishii 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 Sabe más que tú Increíble Wishii La cagó La cagó Oye Para los que no saben Para los que no entienden Yo les voy a enseñar Algunas cosas en coreano No Pequeñas palabras Porque hoy día El mundo ha desglobalizado Tú me vas corroborando Daniela ¿Tú sabes cómo se dice Ginecólogo en coreano? No No me acuerdo Yoshimiro Tuchapo ¿Qué? ¿Qué? Así se dice Quiero por Dios Esto pasa en una semana Que no hay noticias ¿Ves? Me tienen hablado Pura güea ¿Ves? ¿Saben cómo se dice Diarrea en coreano? Sí Sí Tu culo cagas agua Así se dice Cosas que tienen que aprender Para los tratados de libre comercio ¿Saben cómo se dice Viuda en coreano? Chinchutula ¡Ay! Son códigos Son cosas que ¿Saben cómo se dice Cristian Sánchez en coreano? No Ni saca ni pone Así se llama En coreano Hay que aprender Se vienen los negocios Con los coreanos Tú sabes que Corea es el futuro Sí ¿Saben cómo se dice Donald Trump? ¿Cómo se dice Saco de güea Así Y en todos los idiomas Se dice igual Oye ese gallo ¿Han visto a Donald Trump Últimamente? Increíble Está naranjo Ese güeón Y el pelo Ahí está Está naranjo Ese gallo ¿Qué le pasó? Ni el logo de Canal 13 Está naranjo Como ese güeón ¿Qué come ese gallo? En Estados Unidos Le dan pura zanahoria No sé Está como trancado En zanahoria Parece Parece rostro De abastible Ese güeón Ni la fanta Tiene tanto colorante Como Donald Trump Ya no lo voy a guardar No Si no lo va a venir A bombardear Ese güeón Oye Ahora Fuera de hueveo Chiquillo Si en Estados Unidos Si Corea Está la escoba En Chile También está la escoba Puras noticias atroces Esta semana Vieron los diarios Todo deprimente Todo preocupante Puro desastre Todo coludido Robo Drama Manoseo Tragedia Ay Yo siempre Siempre He pensado que nosotros Como país Nos volvieron locos Somos el fruto De los monitos animados Que vimos durante 15 años De chicos En serio ¿No han pensado ustedes? ¿Cómo? Mira Pasamos 15 años Martín Viendo monitos animados Machistas Claro Llenos de vicios Corruptos Degenerados Y nunca nos dimos cuenta De lo que estábamos viendo Lo que nos estaban metiendo Por los ojos Por ejemplo Los picapiedras Ya Pedro era enfermo De machista Ah verdad Le gritaba a la Vilma Vilma O sea Quique Morandé Era feminista Al lado de ese huevón A la pobre Vilma La tenían todo el día Cocinando Lo llevaban Ni un mono La pobre señora Porque Era obeso Y tartamudo Y nos reíamos de él Lo weiveábamos Meteoro Manejaba 320 kilómetros por hora Y nadie le decía Nada a ese huevón Pinocho era más mentiroso Que Pinocho Que tuvimos nosotros Y nadie se espantaba Y nadie se espantaba La cenicienta salía hasta la hora El loli si quería Estar sana andaba raja pelada Todo el día Batman manejaba el batimóvil Con copete La bella durmiente Dormía más que Paribet En la casa Todo el día Blancanieve Lo encontrábamos normal Que andaba Que se quisiera pitear al correcamino Tom se quería comer a Jerry Y los dos eran hombres Tom y Jerry ¿De qué? ¿No cacharon? El oso yogui Explotaba a su sobrino Ubu Hasta en el cená Me hubiese estado mejor Ese pobre osito Pero que Nadie nos hizo ver Que la princesa caballero Era la primera trance En la tele Princesa caballero Y nadie se dio cuenta Mamá ¿Cómo me hacía ir Ver esa hueá? Me enchantaba Me enchantaba la tele Mientras salía con un tío Nos cagaron los monitos El inspector Gallet Investigaba menos Que el juez del caso Pentas Eran puras señales Que teníamos que darnos cuenta Alf ¿Se acuerdan de Alf? Sí Que era un gato Con voz de perro Y cuerpo de foca Ni la mascota De Monseñor Esati Tiene tanta personalidad La cagó Heidi Se servía a Pedrito Y no eran ni pololos Los Undercats Que tenían todos cari gato Que estaban más estirados Que la tigresa del oriente Esos hueones Los supersónicos En pleno siglo XX Tenían una nana de robot Que se paseaba con un plumero Y que hablaba como peruana Y no parecía normal En ese tiempo El perro patán Que se reía más que Pancho Saavedra Leóncio y Tristón Que tomaban antidepresivos Porque eran así depresivos En el zoológico El pájaro loco Que estaba loco de verdad El lagarto Juancho Que era peor que los niños Del cename Veía una reja El zoológico abierta Y apretaba hueá al tiro Ni el Chapo Guzmán Se escapó tantas veces De la cárcel El dinosaurio Barney Que era completamente Maraco Sí, digamos Ay, pero no usa Pero si todo sabe Sí Pero no usa esa palabra Obvio O acaso alguno de ustedes En esta cuestión Es como Jurassic Park Vio algún Dirán un dinosaurio Rex morado Nadie O alguna vez salió Ultraman Con un monstruo Luchando Te quiero yo O tú a mí No Eran señales chiquillos Y no las vimos Los caballeros del Zodiaco Eran más engrupidos Que Cristian Contreras Claro Bob Esponja Chupaba más que Martín Cal Sí, está bueno ya La Sailor Moon Estaba más operada Que la Diana y la Pamela Díaz Junta Sí, hay que decirlo En la pequeña Lulu El guatón Toby Era misógino Su lema era No se admiten mujeres Y nadie lo extrañaba Nadie lo encontraba raro Candy tenía más cara de cuica Que la Daniela Arangui Los Transformers Eran los primos de la botota Y la abeja maya Era buena para el peo Maya, maya Se tira un peo Y se desmá ¿Se acuerdan? Por eso hoy día Con toda esta historia De monito animado En mi cabeza Que nos cagaron el cerebro A todos como país Y que nos convirtieron En un país Y en lo que somos Quiero recuperar Ese espíritu de niño Que todos tenemos Y volverme bueno Y para eso he traído Por única vez a Vértigo Los Diarios de Vida De Yerko Muchenta ¿En serio? Sí Está bueno Esto es muy privado Esto es muy personal Los Diarios de los Invitados ¿Muy personal esto? Esto es muy personal Para, para, para Para, pero ¿Qué le pasó? No había cachado ¿Qué pasó? Pero ahora lo caché Me muero No, me muero Me quedó la cagada Le gustó Le gustó ¿Qué pasó? ¡Qué guapo! No, pero por favor Que Venus alinee en mí Por favor ¿Qué estás pidiendo? Oh, sana es Sana, sana, sana Qué lindo Qué guapo Ídolo Maestro Maestro de maestros El rey del misterio Gracias Para este hombre Todo tiene un sentido Un significado Todo es una señal Todo está conectado Para él Todo es holístico Es como Salfate Pero en Full HD Una cosa así, ¿ya? Sí Es increíble Miren qué guapo Este hombre No necesita Wi-Fi Porque siempre está conectado Con el más allá Siempre Tiene una antenita de vinil propia Y sabe una cantidad de cuestiones Más que tú, Daniela Más que tú, te lo digo Sabe una cantidad de cosas Que nadie sabe este hombre ¿Cuántos hijos tenía Moisés? Lo sabe ¿Cuántas espinillas tenían Oferatu? ¿Conoce anécdotas entre Jesús y San Lucas? Cuando se pelearon Se agarraron a combo Sabe todo Pero lo bueno de este hombre Que está aquí Es que en la casa Es un hombre súper normal ¿Sí? Sí Un hombre que separa bien el trabajo De lo cotidiano ¡Qué bonito! En la mañana se levanta ¡Niños! ¡Levantarse! Hoy Urano está en Saturno Así que vamos a comer Es caparras aztecas Así Es así Es verdad La señora La señora lo agarra en la noche Cuando llega del trabajo Le dice Mi amor Quiero hablar contigo Por supuesto, mi amor ¿De qué quieres hablar? ¿De las llamaradas solares? ¿De los apocalipses militares? ¿De qué? No, mi amor Quiero hablar de nosotros Pero de nosotros como materia Como enviados Como seres de luz Como que No, mi amor Entiéndeme, por favor Quiero hablar solo de ti Y de mí Te necesito, mi amor Necesito que me toques ¿Pero con qué te toco? Con mi trompeta del apocalipsis Con mi pirámide invertida Con mi alienígena celestial ¿Cómo te toco? Pero si no es fácil Vivir con este hombre De verdad Bienvenido a Vértigo Al más guapo de todos Cristian Contreras Lindo Gracias No fueres bromas Qué guapo Me encantó Oye No fueres bromas Cristian Yo solo quería decirte Que yo también me conecto Me estoy conectando Con cosas no terrenales Últimamente ¿En serio? Yo no había querido contar esto Daniela Porque yo también veo cosas Me conecto Analizo cosas ¿En serio? De verdad ¿Qué ves? Ahora estoy dedicado A abrir mi tercer ojo ¿En serio? ¿De verdad? ¿De verdad? La familia me ha estado enseñando No, yo pensé que eso era hace tiempo Sí Que hace tiempo venía abriendo su tercer ojo No es tan hace tiempo Es hace poco Mira Y a través de mi tercer ojo He aprendido algo muy importante Que la telepatía La podemos practicar todos Qué bonito Todos podemos practicar la telepatía Miren Para un ejemplo La telepatía Daniela ¿Sabes lo que es la telepatía? ¿Cierto? Sí, pues obvio No es una telepatía Es telepatía ¿Ya? Telepatía No por si acaso Que alguien no sabe Bueno Yo le voy a demostrar Por favor mucho silencio A ti Cristian Que yo tengo tantos poderes como tú Quiero que te pongas de pie Ay, qué va a ser ¿Qué va a ser? La que puede, puede Diana Qué envidiosa ¿Por qué? Ven Mira Quiero que te relajes ¿Qué va a ser? Por favor, relajate Te relajes Te mantén tus manos relajadas Creo que pongas Vas a sentir Algo En el pecho Ahora vas a sentir Algo entre las piernas Relájate, relájate Relájate Quiero que te relajes Relájate Ya Sí, sí Mira Ahí Por favor A los niños en la casa No traten de hacerlo en la casa Es peligroso Carlos Tejo Por favor no me copies Esto está patentado Carlos Tejo No lo copie en la mañana Ya Cristian, relájate Te voy a pedir Que pienses En un lugar de Chile Donde tú crees Que va a aterrizar El próximo platillo volador ¿Dónde va a aterrizar Ese próximo ovni? Una localidad de Chile Piénsalo La que tú quieras De todo Chile De Arica hasta Punta Arena Como toda la gente No es telépata Te voy a pedir Que por favor Pásenme una pizarra Quiero que escribas En esta pizarra El nombre de esa ciudad Te puedes sentar Por favor Ok Te puedes sentar Vas a escribir El nombre de esa ciudad En Chile Puede ser un pueblo La capital de alguna región Ok Lugar de Chile Que se te ocurra Yo Me voy a tapar los ojos Incluso Me voy a sacar la muela Por favor Te pido Cristian Una vez que lo escribas Se lo muestres A todo el público Yo voy a cerrar mis ojos Voy a mirar al suelo Ya Lo estás escribiendo Ya lo escribió Que lo muestre A una cámara A la gente Ya Ok A toda la gente Tápalo por favor Tápalo Cristian A ver Ya se leyó Se leyó Lo leyeron Ya ok Si Ok perfecto Ahí voy a abrir los ojos Ya Quiero que me mire fijamente a los ojos Y se sacó la muela Yo doy fe de eso Se sacó la muela Isla de Pascua Si 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 Isla de Pascua Efectivamente Era Isla de Pascua Esto es Simuela No sé ¿Cómo lo hizo? ¿Sí? ¿Cómo lo hizo? Era Isla de Pascua Son poderes que tengo Fantástico ¿Cómo dice eso? Quiero que escribas La ciudad más linda de Chile Al tiro inmediatamente La que tú pienses que es la más linda de Chile Escríbelá Muéstrale a la gente La ciudad más linda de Chile Según tú La ciudad más linda Muéstralo al público A eso Se lo está viendo Ahí al público ¿Ya lo vieron? Espere, espere, espere Vamos a mostrarlo en la casa Perfecto Ah ya ok Ahora sí Tápalo Ok Tápalo No lo quiero ver Estoy sintiendo Ahí está llegando la señal Ahí está entrando Estoy visualizando ese nombre Ya Ahí está Pero mamá Puta mamá Escucha mamá Escucha mamá No ensayamos toda la tarde Escucha la cuestión Mamá tenía que ser piola por las chuchas Somos un equipo No estamos un equipo Ya Un gusto Escucha la cuestión Pero bien Segunda vez que me cagáis el show Que chanta Si él estaba duro Bueno Ok señores Aquí empiezan Los diarios de vida De Jerko Puchento Un aplauso para mis utileros Ah que lindo Un aplauso para Porquito Ah espere Que lindo Mira aquí tengo Pongamos la mesa La mesa adelante Eso Ahí Aquí me voy a poner aquí Acá Ya Muy bien Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Tienes harto diario de vida Si tengo harto Mira harto diario de vida Que lindo Me encantó Me siento como topollillo Mira Mire Que lindo A ver ¿Cuál no partimos? ¿Cuál no partimos? Vamos a mirar Vamos a partir A ver El de Diana ¿Qué? ¿Tiene el mío también? Mira Diana Que lindo El diario de vida de Diana Que lindo Como el señor Manta chiquitita Que maravilloso Puro mucho de ticket Bueno Vamos a partir leyendo Ya Agosto del 2016 Que lindo Recién hace poco Recién hace poquito 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 Déjeme juntarnos usted Junta las patitas Que se están No 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 se ve nada No se ve nada Ya Perfecto Agosto del 2016 Querido diario Hoy Grabé el primer capítulo De Masterchef Es súper estresante Lo que tengo que hacer Lo único que digo es Pasa adelante Con tu plato Y puedes volver A sentarte A tu lugar Por ese origen Estoy tan feliz Querido diario Siempre me voy a quedar Le quedaron grandes Le quedaron grandes No ¿Animar el festival de viña? ¿Animar el festival de viña? Ojalá me elijan a mí Tiene que hacerlo gratis Tiene que hacer lo gratis Que se meta en el festival Por la radio No 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 Se lo dice Jamás ¿Cómo se le ocurre? Mira Y dice abajo chiquitito Yo creo que la tonka Lo haría increíble Mira Qué lindo Que tiene buenos deseos Para con su ave A ver Qué idiota A ver A ver A ver ¿Eso era todo mi diario? Mira Marzo del 2018 Qué lindo Diana Ay Que ya fue para atrás Mira Querido diario Hoy Jerko Puchento No ha parado de molestarme Por el tamaño De la corneta de Cristiano ¿Qué? ¿Pero cómo ha escrito eso? Que fea esa palabra Corneta No es mi palabra Yo no escribo Pero tú pusiste Mi chulo era peor Ya O sea Claro Sí Corta Diana Yo estoy traduciendo Es lo que dice Oiga Venga ya pues Pero si son los diarios Que tú escribes Ya lea la porción Bueno no para de molestarme Por el pene de Cristiano Ya Es verdad No me para de molestar usted No sé cómo se habrá enterado Voy a negarlo siempre Aunque sea verdad Mira qué lindo Lo que escribe Ay Liento Mira Uno de anoche Uno de anoche Mira ¿Ayer? Sí de ayer De ayer Querido diario Me están pasando cosas Con Daniel Alcaíno Piénsela No sé No lo cacho No lo cacho No vamos a seguir Vamos a seguir con nosotros Un poquito de agüita Un poquito de agüita Diana Me encantó Yo tengo un poquito de agüita Oiga Decía Me están pasando cosas Con Daniel Alcaíno Y Jorge López Eso decía Es que lo canté Daniela Lo tengo Daniela Arangui Qué lindo Tiene harto futbolista Mucho futbolista Maravilloso Daniela Uno de uno ¿Lo leo? ¿No lo leo? Sí Septiembre de 1992 ¿92? Sí ¿Cuándo naciste? En el 85 En el 85 Sí mira Tenía siete años Por eso la letra es chueca Pero es que es verdad Es verdad Mira dice Querido diario Ah chiquitito Hoy fuimos a la playa La calor era enorme Yo me gané A hacer un castillo Con mi mamá Y lo pasamos súper Qué lindo Qué lindo Qué lindo Siete años Uy la raja de vieja Siete años A ver Mira Septiembre del 2001 Qué lindo Era un adolescente Querido diario Hoy me picó una abeja En los labios Se me hincharon mucho Pero igual encuentro Que me veo bien Oye Esto fue en el 2018 Y no fue una abeja Fue el doctor Pablo Serrano Yo hablo de niños De niños Mira Aquí está Octubre del 2001 Un mes después Querido diario Hoy pasé toda la tarde Tratando de que me picara una abeja Son cosas que ella escribe Son cosas que escribe Mira qué lindo aquí Junio del 2010 Querido diario Está en Brasil En el 2010 Hoy nos invitó a comer La señora de Claudio Bravo Me cae súper súper bien Es súper piola Sé que será mi mejor amiga Qué ingenuo Sí La quiero Mira Septiembre del 2012 Viví en Brasil En el 2012 Hoy el mago Me dijo Que nos vamos A Arabia Saudita Estoy tan feliz De conocer Europa Qué lindo Oye Los de Milano No tienen que ver Con Arabia Saudita Por si acaso No sé Son las cosas que dice el diario Mira A ver Vamos a buscar otro Vamos a buscar otro A ver A ver Vamos a buscar aquí Pancho Saavedra Tiene el de Pancho El de Pancho Saavedra Mira Mira qué bonito El de Pancho Tiene una vaquita Un chanchito Un guasito Un guasito A ver Enero de 1980 Qué lindo Al principio Estaba recién nacido Era un niñito Tres años Ya chiquitito Tres años Tenía las paletitas chiquititas 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 Querido Querido diario No te rías Oscarito Se va a burlé Oscarito Mira Sí Si no te voy a agarrar Para el huevo A ti después Mira Querido diario Hoy Con mis papás Fuimos de vacaciones Al sur Es horrible ¿Qué? No ¿Cómo es que? Está lleno de pueblos De mierda No Ojalá No volvamos nunca más Este mosquerío Pero qué lindo Mira que A ver avancemos Mira un mes después Un mes después 18 de febrero De 1980 Mira Querido diario Hoy fuimos a Parinacota Mi mamá compró unos jarrones Que hace un viejo en la plaza Pura mierda No 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 ¿Quién va a comprar esas cosas? Digo yo Ojalá nunca volvamos a esta cuestión No Mira que loca A ver adelantemos un poquito A ver Mira 20 de febrero De 1990 Mira Ya era un adolescente Ya era un adolescente Ya mira Querido diario Hoy llegamos A Melipeuco Mi papá nos llevó Donde una vieja Que cultiva choritos ¿Por qué no se meten los choritos En la rama? ¿Qué? No sé qué No alcanzo a leer Ahí está medio borroso Yo me quedé en el auto Jugando con Pong Quiero volver a Santiago Mira que lindo Lo que está escribiendo A ver ¿Cómo va a ser lindo Lo que está escribiendo? Mira Acá hay uno Mira Noviembre del año pasado Recién Ah recién Noviembre del año pasado Querido diario Me contrataron Para hacer lugares Que hablan en Canal 13 Estoy feliz Hoy fuimos a Parinacota Conocimos a un caballero maravilloso Que hace carrones en la plaza Nunca lo olvidaré Mañana partimos a Melipeuco La tierra de los mejores cultivos de choritos Qué lindo Qué bonito Qué bonito Puta Panchito Panchito Saludos para ti Bum bum A ver Sigamos investigando por acá A ver Tengo el de Patidas del Río ¿Cuál tal? Tengo el de Patidas del Río No 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 puede ser No puede ser ¿Y por qué tiene eso en la tapa? No ¿De quién es ese? El de Javier Urrutia ¿De otro director ejecutivo? Sí El director ejecutivo No lo vale No Mamá, ¿lo leo o no lo leo? No Aquí vamos a cagar todos Te lo digo No ¿Cómo lo vale? No, ¿para qué? No ¿Lo leo? Sí A ver Tiene Hartos Minions afuera Hartos Minions Es un minionario Es un minionario A ver Veamos por afuera ¿Qué vale? Hay un sobre Oh Hay un sobre azul Ya Era un sobre azul Que dice Para Daniel Alteiro y Jorge López Ah no, no Mejor rompo esta hueá Mejor no lo voy a leer No lo voy a tirar para atrás Listo, ya lo vamos a leer Para llegar Entonces Mira el que tengo aquí ¿Ese que eres? De Oscarito Qué lindo Qué lindo Qué lindo El diario de vida de Oscarito ¿Lo reconoce? Es qué lindo Maravilloso El chiquisito Miren qué lindo Me encantó Se lo voy a pasar Mejor no lo voy a leer Son cosas íntimas Se lo voy a pasar a leer Para que lo guarde ¿Ya? Un aplauso Sí Ay, a ver Este de aquí Se le cayó uno ¿De quién será? Ah, el de Voseyur Sí, no Pero no, no le damos nada No, no lo voy a leer ahora No lo voy a leer Pero sí está Hay que leerlo Sí A ver, este mira El de Johnny Herrera El de Johnny Herrera ¿Qué es eso? Son puras boletas Nada Puras boletas La va a tener que declarar Yo creo, no sé Puras boletas Qué mal Qué maravillosa Te reí Pamela Porque soy colocolina Sí La Daniela también se ríe Ay, qué bueno el mago Un aplauso para el mago Jugo extraordinario Partidazo contra el cine Maravilloso Y a los 40 años no es fácil Maravilloso, maravilloso A este de que tengo aquí A ver ¿Se le cayó uno? ¿No será ese que toca? No Mira el de Luxic Ese que no leo Es con tapa de oro, mira Es con tapa dorada No lo leo Lo leo, no lo leo Martín está así Bajo su responsabilidad Bajo su responsabilidad Pero un poquitito, Diana ¿Sí? ¿Lo leo? ¿Ya una hoja? Una, una A ver Al azar Agosto De 1540 No, no, no No, no, no Me equivoqué Me equivoqué Agosto de 1961 Ahí está, sí Querido diario Hoy cumplo tres años Y me está saliendo barba No, no Voy a ir más adelante Súper dotado Porque escribía a los tres años Impresionante No, sí escribía en Yugoslava Mira, sí Sí era poderoso Mira Oye Obvio Sí Pero mira Querido diario Este es de hace dos años Mira 2016 Fíjate Mira Querido diario Hoy Yerko Puchento Me imitó en el programa Vértigo ¿Se acuerda ese día? Sí, cómo olvidarlo Me reí mucho con su imitación Me cae bien este cabrón Le voy a decir a Urrutia Que le suba el suelo a él Ya, obvio Y si no lo hace Hecho a Urrutia Mira lo que dijo Qué sabio mi papá Qué hombre más sabio A ver, mira Mira esta ¿Cuál? ¿Hace cuánto? Mira 2012 Qué lindo Mira Querido diario Hoy Vimos en familia La serie de los 80 Bonita Mira A mi hijo Max Le encanta una morenita Que es hija de Juan Herrera Pero Son cosas que salen Pero Diana Son cosas que salen aquí Sí, todos se salen Ya, muy bien Ya, eso no leo No leo más Porque si no lo van a cortar ¿Ya? A ver Vamos por aquí Tengo el no A ver ¿Ese de quién es? Pamela Díaz Qué lindo Mira, una fiera Ah, una fiera Una linda A ver Vamos a ver Querido diario Dice Pamela Año 1993 Hoy salí de elegida Mis puertovaras Baras con velarga Te pasas No Este güey Te pasas Baras con velarga Si no le pegué No, si no te pegué Baras con velarga No pasó nada Te lo doy No estoy para esa cuestión Pasemos al siguiente mejor A ver Perdón Disculpe Perdón Perdona mi amor Le pegué Le pegué Perdón Le pegué las piernas Ya la chica de rojo Le va a pedir disculpas Fue sin querer Fue sin querer Fue sin querer Es que no puede escribir Puerto Baras con velarga Si no se puede A ver A ver Tenemos este Vamos a llevar el mío Para mi casa ¿Quieres que lea este Diana? ¿Ese quiere? No, no Eso no lo vale A ver Se le cayó uno ahí Adivina de quién es ¿De quién? Cristian Ah, fue los planes Cristian Contreras Mira, qué lindo Con un astronauta Y la luna Qué maravilloso Vamos hacia la sala A ver Cristian, mira Junio De 1989 Querido diario Hoy me salieron Tres espinillas En la cara Por la distancia Entre cada una De las espinillas Creo que es una señal De las pirámides de Egipto Pero Este gallo Está loco ¿Y este espinillo? Él está Por la distancia Entre las tres Espinillas Pienso que son Una señal De las pirámides de Egipto Pero después Me la reventé Y eran el volcán Yaima El tingririca Y el yaima Cállese Qué lindo Pero qué lindo Todo lo interpreta Todo lo interpreta Voy a adelantarme Un poquito Mira Junio De 1993 Ah Qué lindo Un lolo Mira Querido diario Hoy Estuve de cumpleaños Y me regalaron Una piñata Cuando le pegué Con el palo A esa piñeta Y vi caer Los dulces Y salir a todas partes Comprendí La teoría De la evolución Y el flujo De los planetas Y su composición Cuántica Qué bonito Mira qué interesante Oye que era enrollado Adolescente Perfeccionaba Harto de chico Bonito Interpretaba Interpretaba todo Mira Mira qué linda Esta mira Querido diario Junio del 2002 Querido diario Hoy Hoy mi papá Me compró Una pelota De fútbol Y fuimos A chutear A la plaza Bien Al ver la pelota Girar Comprendí La trascendencia De la masa Y el sentido Holístico De la rotación Trántica De la tierra Puta el hueón Latero hueón Pero cómo Se pasó No puede ser Cómo tanto Cómo tanto El de Martín El de Martín No A ver No El de Martín Ya Vámonos Tiene una visita Tiene una visita Que me hagas Uy mira Cómo sacaba cuentas De chico Agosto Agosto de 1974 Mira Mira Puras cuentas Puras cuentas Es que un ingeniero Un ingeniero Querido diario Hoy Cumplí tres años Ay que lindo Mi mamá Tuvo que comprar Hipogloss Porque amanecí Todo cocido No Esto es lo que dice aquí Es que era un niño Era un niño Mira acá hay otra fecha Aquí mira Mira lo que hay más adelante Mira Querido diario Hoy cumplí Ocho años Mi mamá Tuvo que comprar Más hipogloss Porque amanecí De nuevo cocido Ya no sabe Qué hacer mi mamá Mira que lindo Pobrecito Miren Aquí hay uno de 1998 De adolescente De adolescente Está medio borroso Pero bueno Me dice Querido diario Hoy Cumplí cocido Mi No Mi hipogloss Tuvo que comprar Mamá Porque amanecí De nuevo No Está cocido Está cocido Está cocido Borrecito A ver Mira Aquí hay uno Del 2012 Diana Mira 2012 Mira que increíble Uy que bueno Que guardamos Estos cuadernos Mira Querido diario Anoche Fue la comida De vértigo Me pararon Los pacos Después de la comida Y me hicieron La alcoholemia Y me salió 7,5 gramos Y eso que había dormido Un rato En la casa Esamora Me llevaron Detenido Mi mamá Tan linda Llegó a la comisaría Con un tubito De hipogloss Que linda Martín Que linda Tu mamá Que linda Que linda La mamá Oye Y para despedirme Ya me voy Llegó la hora De irme Chiquillo Y para terminar En esta noche De bondad Y buena onda Solo Mandar un saludo A todos Los trabajadores Que celebraron El día del trabajo El primero de mayo De Arica A Punta Arena De Cordillera A Mar A los que se sacan Las chuchas Día a día Trabajando A los que ponen El hombro en la casa A los que se levantan Oscuro Y vuelven oscuros Y a tantos miles De chilenos Que se sacan La cresta Por su familia Para todos ellos Mi saludo Mi cariño Y mi reconocimiento Si ya lo dije que Toma cachito goma Y para terminar Brindar un sentido Homenaje A Max Berrú Fundador De los Cinti y Gimani Que partió hace poco A seguir haciendo Folclor Para Chile Y para Latinoamérica Arriba en el cielo Te quiero mucho Chao chicos Boom boom So Y con Gracias.